muy buenos días muchachos les habla Dustin Hurtado este es el capítulo 9 de AutoCAD 2D en este capítulo vamos a ver la parte de sombreados, para los que no sepan qué es un sombreado es como colocar un tipo textura pero en planos que son en 2D que son para impresión en plotter, ya les voy a dar un ejemplo y verá que el diseño en sus planos pues va a mejorar muchísimo si la parte visual es demasiada la que mejora, bien vamos a abrir un pues voy a trabajar un plano sencillo el que habíamos hecho en capítulos anteriores, vamos a hacer de cuenta que el acotado no existe ni las etiquetas, que está así un plano sencillo y que esto es una alcoba la sala y este de acá abajo es un baño, si vamos a hacer de cuenta frescos, para hacer de cuenta que esto es un baño pues el baño la idea es que tenga pues su respectiva baldosa por ejemplo indicando que es un baño, mucha atención cómo podemos trabajar acá entonces el sombreado, voy a ocultar la capa de puertas porque la puerta me está estorbando acá, entonces quito las puertas y listo, la ventana no hay problema y está bien entonces para iniciar tengo que cerrar el área que quiero sombrear o que quiero colocar la textura por ejemplo voy a hacer una línea puede ser aquí o puede ser aquí, vamos a hacer de cuenta que la textura o sea la baldosa del baño termina en este punto que acá hay como otro tipo de baldosa que separa la puerta por ejemplo, no sé un diseño, bien vea que ya está cerrado todo, está cerrado por un cuadrado, ya como está cerrado pues ya podemos trabajar en ese sombreado de esta textura, de aquí de esta área, bueno la herramienta textura está aquí, el sombreado diré, voy a darle clic y se me abre esta ventana, no se me asusten, hay muchas opciones pero es que esto es muy fácil, mucha atención, lo primero que voy a hacer es indicarle el área que quiero sombrear o quiero aplicar la textura, en este caso podemos usar la herramienta designar puntos, le voy a dar clic y voy a dar clic en el centro del área, por ejemplo acá indicando que toda esta área que está cerrada es básicamente la que quiero sombrear noten que yo doy un clic en el centro, si les quedo mal voy a dar digamos escape y puedo cancelar y puedo volver a seleccionar el área, listo, para confirmar de que este es el área oprimo enter y vuelve acá a la ventana, bien lo que voy a hacer ahora sería elegir la textura, yo puedo elegir un patrón por un código pero pues sabrá Dios cuáles son estos, yo mejor le doy clic a muestra y yo puedo ver los dibujitos vamos a hacer de cuenta que esta textura que está acá es la que yo quiero para mi baño, vuelvo y repito no es que yo no quiero esa baldosa para mi baño, no, frescos, esto es solo como un a modo de ejemplo por decirlo así voy a dar aceptar y acá elijo la capa, en este caso el color es de la capa actual, en este caso lo estoy haciendo en la capa 0 lo ideal es que ahorita creemos una capa llamada baño y le agreguemos esta textura a la capa baño bien, voy a darle previsualizar y vamos a ver solo una línea, esto porque es, porque la textura está muy grande, está inmensa y el dibujo pues en realidad la era pequeña, vamos a darle escape, para eso damos previsualizar, para ver cómo quedaría en este caso y no le damos aceptar, si le da aceptar se fue, hasta ahí quedó, entonces vamos a cambiar acá 0.5 por ejemplo previsualizar, no me sirve, escape, vamos a bajar otro poquito a ver qué pasa, 0.5, seguimos viendo la línea, bajemos el otro 0 ya estamos viendo un patrón vea, bajemosle otro 0 uy ya es muy pequeñito cierto, voy a darle escape y le voy a cambiar este 5 por, bueno voy a borrar este 0 y le voy a colocar en vez de un 5 le voy a colocar digamos un 1, a ver qué pasa para visualizar, puede ser cierto, la idea es que ustedes vayan probando pues cuál es la escala que mejor se le adapte a su trabajo, voy a dejarlo con 0.2 no creo que ya es muy grande, 0.1, 15, o sea 0.1, 5, o sea 15, que es como la mitad entre el 2, listo ahí está perfecto voy a darle enter para confirmar y listo, aquí ya tenemos entonces el sombreado, como les dije voy a crear entonces una capa llamada baño esto ya lo vimos en el capítulo anterior baño y le voy a dar este baño un color digamos que un cian, como por acá o algo así aceptar, voy a seleccionar esto, voy a cerrar esto y le voy a seleccionar que es la capa baño muy bien, ah voy a borrar la línea guía, si recuerde que es una guía no más, vea, o la pueden dejar como quieran y ahora lo que voy a hacer sería habilitar digamos la capa puertas entonces como vemos acá la puerta básicamente no se ve y se pierde en el diseño, vea que vamos a hacer, vamos a como a recortar o quitar las líneas que están acá en la mitad, si entonces lo primero que tengo que hacer es desfragmentar o descomponer esta textura o este sombreado que es uno solo, es una sola pieza, si puedo darle clic o primero puedo elegir la herramienta como quiera voy a elegir la herramienta y voy a darle clic al objeto y voy a dar enter, como vemos ahora ya está de manera individual vea, si, y yo puedo coger acá y darle recortar y empezar a recortar el contenido, uy se me fue para que quede bien delineada la puerta y se note más la puerta eso es, vea, si, se alcanza a notar más, no? bien, lo otro que toca hacer, ah ya si queremos pues podemos borrar la línea, como ustedes quieran, es según el diseño que ustedes quieran lo otro que se usan los sombreados es como para indicar de que los muros son muros, por ejemplo, digamos esto, esto así pues puede servir, funciona inclusive se hace así, pero en algunas ocasiones pues también es agradable ver que los muros están digamos de un color sólido para este ejemplo pues la idea es explicarles a ustedes la herramienta, ya que ustedes la usen o la apliquen como según requieran sus trabajos entonces les voy a explicar cómo se puede colocar un color sólido, voy a designar los puntos que sería este de aquí, este de aquí y este estos tres que elegí básicamente son todos los muros verdad, las ventanas no se eligen y como acá hay una línea pues está cerrado básicamente ahí el objeto voy a darle enter, le voy a dar que la textura no va a ser ninguna de estas, va a ser un sólido y le puedo dar pues básicamente un color que depende de la capa, en este caso tenemos la capa 0, muy seguramente me va a dejar en blanco, voy a visualizar, voy a darle enter el sombreado es distinto a los muros, tengan en cuenta eso, o sea si ustedes eliminan el sombreado, le vuelve a quedar los muros, es distinto voy a darle click al sombreado y voy a elegir que es la capa muros, o sea que en cualquier momento le dicen no, pero quíteme eso de ahí entonces ustedes le dan click y le dan suprimir básicamente, o hacen una capa de sombreados y quitan todos los sombreados esto solo es un ejemplo, les estoy explicando es cómo se puede llegar a colocar un color sólido en un objeto que es que eso nunca va en los muros, bueno ustedes apliquenlo como ustedes deseen, mi meta es que ustedes entiendan cómo usar las herramientas sombreados, que básicamente pues creo que ya la entendieron, como pueden notar es muy sencillo no tiene ciencia y pues básicamente la cantidad de texturas que hay pues son demasiadas ya más adelante ustedes pueden probar cómo importar texturas ya predefinidas por ahora pues voy a dejar hasta aquí, entonces esto sería todo por el capítulo espero que hayan entendido cómo hacer uso de la herramienta sombreado y cualquier preguntita, cualquier duda que tengan pues publiquenla en los comentarios, ya saben que pueden calificar este vídeo con un me gusta y se pueden suscribir para estar atentos de más videos, de más actualizaciones que haga, o de más capítulos y cursos no, hombre que estén muy bien y hasta luego, que disfruten este capítulo